Desde el Parque Nacional Patagonia, quiero hacerles una invitación al próximo día 13 de abril, ver el documental en Netflix, nuestros grandiosos parques nacionales, donde vamos a poder disfrutar de imágenes obtenidas acá en el Parque Nacional, de las especies que acá habitan y como Rewilding Chile estamos sumamente contentos con ello y los invitamos a disfrutar y ver el lindo trabajo que se ha hecho.